Mi voz de los canes, verde, mi ambición, mi voz, mi voz. ¡Anoche en el escenario no podía moverme! ¡Ese traje me aprieta, me hace gorda, gorda, gorda! La señorina es como decirlo un poquito ancha, hacemos lo que podemos, pero no podemos hacer milagros. No somos magas las modistas, con sus manitas de hadas y sus risitas burlonas. La señorina es la señora Meneghini y mi mujer le hacen un traje nuevo y me mandan la cuenta. Batista Meneghini, el marido tan viejo, podría ser el padre. Ella con ese cuerpo no puede pretender mucho. Sí, pero tiene una voz. Sí, pero nadie se acuesta con una voz. Sé lo que dicen. No me importa. Esta noche tendré lo que quiero. Escuchen eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!